La directora general del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Minerva Reyes Bello, considera positiva la participación de nuevos municipios en la fase estatal del torneo de fútbol-sóquer Copa Telmex. Expuso que esto es señal de la motivación que la población tuvo después de conocer el año pasado la obtención del Campeonato Nacional por parte del equipo Estrella Blanca. Por supuesto que sí, ojalá todo salga bien, de verdad que hemos visto muy motivada a la población, sobre todo a muchos equipos ya de otros municipios que no habían participado en ediciones anteriores y que en esta ocasión se suman a este nuevo reto que es Fundación Telmex. Además habló de que por tercer año consecutivo la entidad integra dos elementos femeniles en la Selección Nacional de Street Soccer, como el caso de Paloma Cuecuecha Enríquez y Marlene Lara Coatlapanzi. Por supuesto que sí, lo que queremos es que ellas como mujeres tengan la oportunidad y bueno pues qué mejor que crezcan deportivamente que esta es una de las intenciones de este torneo y que bueno pues refrende nuevamente la oportunidad de representar en esta Copa a nuestro país. Y abundó sobre los logros que en los últimos años han obtenido las mujeres, el cual tuvo como última representante Jenny Velasco Reyes, quien en los pasados Juegos para Panamericanos se agenció el metal de bronce en lanzamiento de jabalina. Por supuesto que sí, bueno sin ser feministas, creo que para Tlaxcala las mujeres han representado mucho en materia deportiva, pero también han sobresalido y han motivado a otras mujeres para que no se rezague en materia deportiva. Y bueno pues ojalá y no solamente ya las mujeres demos los resultados también los hombres, en esta ocasión le tocó también en los parapanamericanos, quiero mencionar un digno reconocimiento a Jenny que ha sido quien ha dejado no solamente en alto el nombre de Tlaxcala sino de México. Las anteriores declaraciones se dieron al finalizar la ceremonia inaugural del evento futbolístico que reúne 32 oncenas en tres categorías, libre, juvenil y femenil.